Gustave Courbet, el arroyo breme, óleo sobre lienzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa, Madrid. Mantengo que la pintura es un arte esencialmente concreto, que únicamente debe consistir en la representación de las cosas reales y existentes, escribía Gustave Courbet en una carta abierta a sus alumnos en 1861, apartándose deliberadamente de la pintura de asuntos mitológicos o históricos predominante en aquellos años. El pintor, que se proclamaba antiacadémico, progresista y social, no creía ni en la belleza única ni en lo sublime, y su única fuente de inspiración sería su encuentro con la naturaleza. Para Courbet, perteneciente a la generación de artistas postrománticos, el único criterio válido a la hora de pintar era la propia experiencia que le permitiría crear un equivalente visual capaz de transmitir determinados significados de la realidad a los demás. Con sus rompedoras ideas, Courbet no sólo desencadenó una transformación del lenguaje de la pintura, sino de la propia función del artista. Además, hizo del realismo su bandera política, y sus planteamientos radicales supusieron una sustancial revolución. Podríamos aventurarnos a definirle como el primer artista de vanguardia, que actuó conscientemente en contra de las normas establecidas, y no dudó en montar un pabellón propio al ser rechazado en el Salón de 1855. El arroyo Brehme está pintado en la etapa final de su carrera. Este paisaje de los alrededores de Ornans, su tierra natal, nos muestra un paraje en el bosque denominado Pozo Negro, el lugar donde el pequeño arroyo Brehme brota entre las rocas, en medio de una frondosa vegetación. El pintor trata de plasmar con la máxima fidelidad las peculiaridades del paraje, pero sin olvidar la concepción subjetiva de la pintura. Realiza un acertado estudio de los juegos de la luz del sol al filtrarse entre los árboles y al reflejarse en la superficie tranquila de las negras y profundas aguas de la poza, y transmite con acierto la atmósfera de silencio propia de ese lugar. Combina grandes masas de color, de pinceladas rápidas y sueltas, con zonas en las que la pintura es aplicada con espátula, con una factura muy sólida que refuerza el lenguaje realista del pintor. Su preocupación por la materialidad de las superficies también se hace patente en la supresión del espacio en profundidad, que anuncia ya la pintura impresionista. El fondo se representa próximo para hacer más palpables las distintas texturas de las rocas, las montañas o el agua, en su intento de imitar a través de la corporeidad de la pintura, la corporeidad de la naturaleza.